¡Oh! ¿Qué se siente en el cielo? ¡Qué júbilo en la tierra! Yo no estoy solo, yo tengo un padre que pelea por mí Yo no estoy solo, yo tengo ángeles que velan por mí A veces muchas puertas se han cerrado Y muchos creen que yo estoy derrotado Pero soy descendiente del que derrotó a Goliath Soy hijo consentido del que un día abrió el mar Esforzado y valiente, palabra de fortaleza Si Dios está conmigo me le mido a lo que sea ¡Ay! Yo no estoy solo, yo tengo un padre que pelea por mí Yo no estoy solo, yo tengo ángeles que velan por mí Yo no estoy solo, yo tengo un padre que pelea por mí Yo no estoy solo, yo tengo ángeles que velan por mí Es que jamás duerme el que me cuida ¡Madre lindo! Y que el pueblo de Dios me dé un grito de victoria Bueno mi gente Alegrense porque nuestro Dios es la alegría A veces muchas puertas se han cerrado Y muchos creen que yo estoy derrotado Pero soy descendiente del que derrotó a Goliath Soy hijo consentido del que un día abrió el mar Esforzado y valiente, palabra de fortaleza Levántate y camina porque en Cristo está tu fuerza ¡Ay! Yo no estoy solo, yo tengo un padre que pelea por mí Yo, yo, yo no estoy solo, yo tengo ángeles que velan por mí Yo no estoy solo, yo tengo un padre que pelea por mí Yo no estoy solo, yo no estoy solo, yo tengo ángeles que velan por mí ¡Ay, ay, 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 ay! Jesucristo es mi salvador ¡Ecláralo! ¡Ecláralo!